buenos días ricky aquí estamos un nuevo vídeo ya amanecimos con deseo dijo de comerlos un sopón no no es cierto hemos amanecido con gusto con ganas de comer jocotes y ahorita les voy a mostrar cómo están los jocotes ya hoy si está en uvita grandes jocotones no han cortado los pepinos hay unos solos hoy si hay bien crecidos mira son ya vio ya voy a cortarlos hoy sí pero voy a dejar uno siempre porque la la muchacha que va a venir por si viene mañana ella dice que los deseos de ella son de cortar pepinos de las matas así a ver a los que están allá o ya lo que lado vaya sonia valdizón pérez lúrcoles lópez largas como ha estado como va mi baby chávez pero tenga que tengo que ir a buscar un una vara ya lo voy a dejarlo unos pequeñones porque las varas que corte aquel día ya me lo llevaron no hay como allá están en el patio creo yo sí pero como no se las llevo la ni a mí voy a traerlo y hemos venido hemos venido a lo que es a cortar unos jocotes para hacer con sal y limón chile no porque chile no puedo comer yo verdad y también quería yo sé que yo dije de que no iba a hacer aclaraciones ni nada pero lo único que voy a hacer es aquí mandarle como digamos quizás como una respuesta a lo que es a mi mami de lo que ella dijo en un vídeo de ella yo sé que me van a decir que no me ponga a dar explicaciones a controversia y no es controversia sino que simplemente lo que le quiero decir a ella de que en el modo en que dijo de que no se iba a meter en mi vida y en la de mi familia como queriendo decir y dar a entender de que yo no soy parte de la familia de ella la verdad es que hay muchos comentarios de que dicen hay buenos y hay malos pero la verdad es de que me dolió me dolió en el modo en que ella lo dijo y pues si ella no me quiere tomar como familia de ella pues bienvenido sea la verdad es que todo el tiempo he estado sola nunca he tenido la el apoyo de de nadie de mi familia bueno la carlita si la carlita ha estado siempre ahí para mí y la verdad es que muchos en muchos comentarios hay de que yo prefiero lo que es a luís como hombre de que primero antes de tener hombre tuve madre y la verdad no es así porque ustedes no conocen la vida de cada uno aquí y esta respuesta va para toditos esos suscriptores que están hablando de que yo no hablo de mi mami aquí no hablo de allá y la verdad es que a mí no me gusta entrometerme en la vida de nadie y otra cosa también de que no prefiero a luís tampoco porque la verdad es que de de como le quisiera decir él es mi compañero de vida así como ella tiene a punta que es el esposo de ella no no creo que que lo mismo le digan de que prefiere mejor al hombre que que a sus hijos como me lo dicen a mí que prefiero mejor al hombre que a mi mamá y la verdad no es así yo a ella le agradezco le agradezco la verdad de todo corazón y si tuviera como pagarle todo lo que ella hizo cuando yo estuve enferma yo lo hiciera porque a mí no me gusta que me anden que anden sacando la verdad de que ella estuvo en en mis peores momentos la verdad es que le agradezco de todo pero de todo corazón a ella todo lo que ella hizo cuando yo me puse mal cuando yo estuve enferma y la verdad es que ella yo en ningún momento le reclamé a ella en ningún momento le dije algo de que porque ella hubiera dicho de que yo iba a tener gemelo en ningún momento le he mandado mensajes o le he reclamado a ella algo lo único que hice yo fue aclarar aclarar perdón en un vídeo que era aquí en el canal de nosotros de que yo no sabía ni que es lo que iba a tener todavía en la villa y no creo que con eso la haya ofendido a ella pero si como ella dijo de que disculpara la persona dijo como queriéndome tirar a mí si en algo me había ofendido ella cuando ella dio aclaración de los gemelos cosa que no es así la verdad es que yo no tengo ni arte ni parte la verdad es en lo que ella haga lo que ella dijo la verdad ojalá y ella esté feliz sea feliz con la familia que ella tiene que son sus hijos y que es el hombre que tiene ella como esposo que es junta que le echa la mano ahí la verdad yo no tengo por qué ni hablar de cosas ni nada lo único que les puedo decir es de que antes de criticar estuvieran presente para para ver la vida de cada uno como es aquí no sólo fueran no es de sólo hablar de que uno no la menciona a ella para nada a mí la verdad los problemas no me gustan así como hay veces tienen controversias con otros canales o algo así la verdad a mí no me gusta por eso no me gusta mencionar nombres ni nada y la verdad es que aquí sí lo voy a hacer porque a ella le agradezco y no me voy a cansar de agradecerle y como les digo si pudiera pagarle yo a ella todo lo que ella hizo cuando yo estuve enferma les aseguro de que le pagara cada minuto de que ella estuvo conmigo en ese en ese momento pero la verdad es que sí es tan bueno eso lo traía desde ayer que que me apareció ese video en mi teléfono y me puse a revisar por por lo que ella había dicho como con sarcasmo de que no ya no se iba a entrometer en la vida de Sonia ni en la de su familia como queriendo dar a entender que ella no es parte de mi familia y si es así pues bienvenido sea porque la verdad todo el tiempo he estado sola y creo que que de eso tampoco me voy a morir por estar sola sin tener apoyo de nadie y al medio lo tienen así yo sé que el suyo y también de que digan de que yo hablo en bien de la familia suya la verdad es que así es y si yo hablo en bien y mis suegros también hablan en bien de mí es porque me los he sabido ganar y la verdad es que le doy gracias a Dios vaya pues se me puso nostálgica pero no se ponga así chula ya cada quien es como quiere ser y uno hay que ser como uno sienta mejor esa persona que va a venir aquí jolo a deleitar de jocote va a venir también de azucarón no hay todavía creo yo pero ya van a ver vaya pues entonces mi gente con este vídeo nos despedimos y no se pierdan les vamos a mostrar como como están los jocotes ya y vamos a cortar pepinos los vemos en el próximo vídeo bendiciones